Lograr que las vegas del río Bayamo recobren su esplendor y preferencia popular es interés de la dirección política y de gobierno en Granma. Integrar en este lugar la mayor cantidad de servicios para que las familias accedan en busca de las mejores opciones fue la propuesta de la primera secretaria del partido, Yudelkis Ortiz Barceló, durante su recorrido este sábado por el recinto ferial. El periplo también contó con la presencia de la gobernadora Yanexi Terry Gutiérrez. La primera secretaria del partido en Granma exhortó a incrementar de manera significativa la participación directa de los productores con variedades de ofertas, precios diferenciados y la venta de comida elaborada en la feria agropecuaria. Durante el recorrido de fin de semana las mandatarias participaron en la asamblea de balance de la Delegación de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. En el encuentro analizaron el cumplimiento de los objetivos de trabajo del año 2023. Allí Ortiz Barceló intercambió sobre el empeño del colectivo para dar respuesta a las metas trazadas en materia de su gestión y el enfrentamiento a las ilegalidades en el ámbito de su competencia. En el municipio de Guisa, las máximas autoridades del partido y gobierno en Granma visitaron el sitio donde se libró una de las batallas decisivas del país. Depositaron ofrenda a los héroes caídos en la batalla de Guisa, al tiempo que recibían explicación detallada sobre el hecho histórico en cuestión. Luego participaron en la plenaria del delito. En este serrano territorio, los hechos delictivos muestran tendencia al crecimiento y no se logran acciones multisectoriales que lo contengan. Así se conoció mediante el informe y debate del plenario. En horas de la tarde se trasladaron hasta el municipio de Jiguaní y participaron junto al pueblo en la cantata por el 171 aniversario del natalicio de José Martí, desarrollada en Dos Ríos, rincón sagrado de la patria, abonado con su sangre. Los artistas le cantaron al maestro. Al cierre recorrieron el sitio histórico que perpetúa la memoria de uno de los hombres más trascendentales e inspiradores en la historia de Cuba. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.